Hola mis chicas, como están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Ay mis amores, hoy les estoy grabando unos videos. Como ustedes ya saben, como que no estamos muy al 100, que digamos, pero estoy grabando. Hoy les traigo una reseña, mis chicas, como ustedes ya saben, pues yo tengo varios perfumes que se han unido a mi familia y pues no les he traído una reseña como tal decente. Pues el día de hoy lo estoy haciendo, mis chicas, espero que les gusten estos videos. Si eres nuevo acá por mi canal, si tú acabas de llegar y dices, ¿y qué es esto que me salió? ¿Qué quiero ver qué es? Pues te invito a que te suscribas, que le des like, que comentes y pues que me sigas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y TikTok. Así es de que andamos por ahí, mis chicas y mis chicos bellos. Los invito a que se suscriban y pues si son nuevos, bienvenidos a este que es su canal. Y pues el día de hoy traemos una reseña, claro que sí. Y bueno, pues mis chicas, el día de hoy les traigo la reseña de esta hermosura que ven acá. Esto es un perfume legendario, rico, delicioso, floral, elegante, sofisticado. Un perfume que no cualquiera le gusta llevar porque es súper elegante. Y a veces confundimos la elegancia con lo viejito, ¿sí? Porque muchas personas pueden decir, ay es un perfume huele a señora. No chicas, no hay que confundir eso. Porque si ustedes ven, Chanel número 5 es un perfume legendario de la marca, es un perfume elegante. Pero él se siente así porque es aldeídico. Este no es aldeídico. De hecho este es deliciosísimo. Es un perfume súper rico, exquisito, que dura horas. O sea, vean esta cosa espectacular. O sea, miren esto. La botella, chicas, simula como que fuera un cantarito egipcio. Pueden chequearlo ahí. Es una cosa deliciosa también. Yo me tardé mucho en obtenerlo, chicas. Entonces, porque de una u otra forma nunca me quedaban de estos perfumes. Pero un día, bueno dije yo, ¿cómo es posible que yo venda este tipo de fragancias y no tenga un liaison? Pues entonces, mis chicas, me agarré este. Y este es el original liaison. Este es el perfume que tiene años con la marca. Pero les quiero comentar que este es un perfume floral. Dice que en su salida trae bergamota y durazno. De centro trae lirio del valle. Trae iris y trae auris. En el fondo trae sandal, ámbar, moush y vainilla. Este perfume. Ay, ay Dios. ¿Es que esto? Ay, ¿cómo se les sienten, chicas? Esas notas florales. ¿Cómo se van fusionando el lirio? Ay, con ese iris, ¿saben? Ay, riquísimo. Esa bergamota, chicas. ¿Cómo se les siente? También el duraznito. Ay, es que miren su bruma. Ay, sí. Miren el durazno en su salida. El lirio, el durazno. La bergamota se siente, chicas. Sale súper espectacular. Es una cosa exquisita. Dice que también en su fondo trae sandal, ámbar. Sí, se les sienten esos toquecitos a sandal, mis chicas. A ese ámbar bien rico, bien colocado. El moush. La vainilla se la siento al final. Así, pero bien suavecita esa vainilla que sale. Pero más se les sienten sus notas al lirio y a iris. Eso es lo que yo destaco de este perfume. Es un perfume, es un perfume bien hecho, chicas. Pero lo que más le siento yo a este perfume es el lirio. Es el lirio y el iris que trae. Me encantó, me fascinó. Es un perfume bien elegante que lo puedes llevar prácticamente todo el día. Al ser un perfume floral que trae ese lirio, lo hace un perfumito fresco, rico, delicioso, elegante. A la hora de que tú entres a un lugar, van a sentir ese aroma tan rico, así, sofisticado. Que van a decir, ¿y ese perfume? Ese perfume es otra cosa. Porque es que sí lo es, mis chicas. Este es un perfume delicioso. A mí este perfume me dura entre 10 y 11 horitas sintiéndolo rico. Y créanme que este es un perfume que ha sido bien halagado en mí. Siempre me han dicho, Dios mío, ¿qué perfume anda usted, señorita? Porque huele súper rico. Ya me han preguntado, chicas. Así es de que yo lo recomiendo un montón. Miren hasta dónde lo llevo. Y es porque casi no lo utilizo porque tengo muchos. Entonces, pues ahí lo voy alternando, mis chicas. Pero es un perfume bien delicioso. Se los recomiendo un montón. Y espero que les haya encantado esta reseña. Y bueno, mis chicas bellas, conmigo será hasta la próxima. Me encantó traerles esta reseña de Eliason. Ha sido un perfume que yo he querido por años, chicas. Y por una o por otra razón no lo había podido obtener. Pero hoy le estamos haciendo reseña. Y espero que les haya encantado. Si fue así, no olviden compartir. Dejarme un like. Comentar, chicas. ¿Qué les parecen estos videos? ¿Cómo están ustedes? Coméntenme en la parte de abajo. Ahí platiquemos. A mí siempre me gusta estarles contestando sus comentarios. Lo que ustedes opinan. Así es de que las espero en mis comentarios. Y conmigo será hasta la próxima. Bye.